¿Cómo están amigos de Nueva Cuenta? En este nuevo video aquí en Fútbol con Cerebro. Ya les presentábamos en el video anterior parte del discurso del técnico de Chivas, Marcelo Michel. Hay un punto importante que lo dejamos para un video independiente. Temas de altas y bajas en Chivas. El tema de Alexis Vega. Dice Marcelo que hay intención de Alexis Vega por quedarse en el Guadalajara. Vamos a escuchar lo que dijo. Y también habló sobre el tema de refuerzos. El tema de si hay o no posibilidades de que llegue alguien más. Escuchamos escucharemos también hablando sobre las incorporaciones. Y desde luego de cara a lo que será el arranque del torneo ante Mazatlán de este domingo. La invitación como siempre que nos acompañen hasta el final de este video y agradeciéndoles sus likes sus suscripciones. Si les gusta este contenido compártanlo. Gracias también por sus comentarios y por llegar hasta el final de este video. Los invitamos por supuesto a que si les gusta este contenido compártanlo. Suscríbanse. Ayúdanos a crecer esta comunidad de fútbol con cerebro. Bienvenidos. Quédense. Bueno, el tema principal me parece que hay que tratar en este video es la cuestión correspondiente a Alexis Vega. El jugador, dice Marcelo Michel, quiere quedarse. Yo creo que si quisiera quedarse ya hubiera firmado su renovación. Bueno, esto dice Marcelo Michel cuando le cuestionaron sobre las posibilidades que hay de que Alexis Vega se quede en el Guadalajara ante su poca disposición que ha mostrado por ahora para firmar su contrato pese a que ya se le han hecho tres propuestas para renovar y no se ve claro. Esto dijo Marcelo Michel. Alexis está muy enfocado. Alexis quiere quedarse en el Guadalajara, quiere hacer historia, quiere ser campeón aquí, quiere jugar un mundial y realmente me lo ha dicho, lo demuestra, lo vimos en el partido contra Necaxa. Es un jugador que la temporada pasada tuvo muchas decisiones desafortunadas cuando estuvo en algunos partidos en selección y aún así siempre luchaba por estar aquí y yo espero lo mejor de Alexis esta temporada porque es lo que veo todos los días. Sé que tanto él como la directiva están haciendo un esfuerzo importante por lograr un acuerdo en su renovación y estoy muy convencido y muy optimista de que en los próximos días, en las próximas semanas se llegará un acuerdo y la verdad es que recordemos que le queda un año de contrato. Él está muy tranquilo y muy enfocado en que quiera ser historia y trascender aquí y es en lo que estamos trabajando. Insisto, los objetivos de Alexis están muy claros. Quiere ir a la Copa del Mundo, desde luego, pero no sabemos cuáles son los planes de Alexis después de la Copa del Mundo, que es justamente cuando se vence el contrato de Alexis, ¿no? ¿Qué tal que quiere ponerse a punto, dar su máximo, capaz que se mete a la lista de Gerardo Martino, lo convocan al Mundial de Qatar con la selección mexicana y después hay una cuestión muy importante. En el pasado ya hubo futbolistas, pasó con Alan Pulido y este tema da para profundizarlo, pero este es un punto muy importante. A raíz de lo que pasó con Alan Pulido en el Mundial del 2014, hubo ciertas gestiones para cambiarlo, digámoslo. Alan Pulido llega al Mundial de Brasil sin renovar su contrato con Tigres, es convocado por Miguel Herrera, prácticamente su participación fue muy poca a final de cuentas, pero ya venía con cierto antecedente y con un seguimiento por parte del cuadro del Olympiacos, que fue el que lo adquiere después del Mundial de Brasil y se va gratis, se va libre. Cuando decir que un jugador se fuera libre del fútbol mexicano al extranjero era casi casi como un pecado mortal, ¿no? Hoy, ante las nuevas regulaciones de la FIFA, a lo cual se ha tenido que adaptar el fútbol mexicano y derrocar este pacto de caballeros, bueno, pues ha ocurrido. Ya hubo jugadores que se quedaron fuera de una Copa del Mundo por no renovar su contrato y los hicieron firmar. A ver si con Alexis Vega no pasa lo mismo. Ojo, lo estamos hablando en el mes de enero, ya veremos con el tiempo. Altas y bajas, ¿puede haber más? Que lo diga el propio Marcelo, lo escuchamos. Bueno, mientras el cierre de registros esté, mientras el, ahora sí que la ventana de registros esté abierta, cualquier cosa puede pasar, yo no puedo decir que está cerrado o abierto, hoy el equipo que tenemos es el que está, si llegara alguien, llegará con las características de lo que mencionamos antes, alguien que marque diferencia y si no estamos completos, realmente no es que estemos en la búsqueda, pero bueno, el mercado está abierto y cualquier cosa se puede mover y de lo que mencionabas, yo lo que te decía es que la afición lo que quiere es que su equipo gane y en eso estamos enfocados y la única manera de transformar esto es haciéndolo en la cancha. Por otro lado, en cuestión de la continuidad, ¿qué pasa si a Marcelo no le va bien? Mucho discurso, mucho hablar bonito, esto es un equipo, pero los resultados, los técnicos, todos, no conozco un trabajador en el mundo que no sea medido por estándares de resultados, si no hay resultados, ¿qué va a pasar? Sobre su contrato habló Marcelo Michel. Es un tema más de la directiva, yo estaré aquí hasta que la directiva quiera, realmente estamos buscando construir un proyecto sólido, un proyecto ganador, recordemos que Chivas es un equipo que en los últimos 19 torneos ha tenido 26 técnicos, ha habido una rotación importante y una de las cosas que hemos hablado con Ricardo, con Amaury y que estamos muy claros es que para construir proyectos ganadores tiene que haber un proceso en el tiempo y eso es algo en lo que estamos trabajando, yo voy a entregarme al máximo el tiempo que la directiva lo determine, a mí no me importa y no me quita el sueño el tiempo que esto dure porque estamos trabajando en que esto sea algo duradero, pero eso no lo vamos a ganar en la cancha. Con más de la directiva, yo tengo un contrato con la institución y mientras esté estaré al 100%, pero es más para la directiva esa pregunta. Hablando en la cancha, ya no quiero decir más cosas, no quiero prometer, quiero hablar en la cancha y quiero que los jugadores hablen en la cancha. Como siempre amigos, el agradecimiento eterno por haber llegado hasta esta parte del video, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias, muchas gracias por sus comentarios, por sus likes, por compartir este contenido que nos ayuda a crecer, quieren ayudarnos a crecer, suscríbanse también, eso por supuesto hará que entre sus redes este video y todo nuestro contenido llegue a más personas, gracias por estar como siempre con nosotros, un abrazo muy grande, que disfruten este primer fin de semana del 2022, un abrazo muy grande para todos, gracias por acompañarnos aquí en Fútbol Conservador, un abrazo. Chau! 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 Gracias.